Pues vamos a ponernos bien dorilocos, ya saben, tipo Wendy, Zulka y la otra pinche vieja que no se como se llama Pero puso ojos así de... Hola, 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 Sosa, Soso, como están, como han estado, bien, mal, comentamelo aquí abajo El día de hoy solamente vamos a platicar, porque ya saben que a mí me gusta platicar y ponernos al día Ey, tú, ¿qué estás? ¿qué estás haciendo? ¿cómo van las cosas? Y pues déjenme les platico, el día de hoy pues ya estoy de vacaciones Estoy de vacaciones y la verdad estoy muy feliz, por eso hay muchos videos Y por obvias razones ya terminé mi cuarto semestre en la universidad, lo terminé bien, no reprobé ninguna Ese es mi haram, porque no reprobó ninguno También empecé a leer este libro de Madame Bovary, muy bueno, muy bueno, está en inglés Y mi hermana lo dejó, creo, creo que lo dejó mi hermana y pues yo lo estoy leyendo ¿Por qué sí, no? Así que si me ve mi hermana, pues... Muchos de ustedes me recomendaron una cera, porque ven que yo tengo un video mostrando todas las ceras que he utilizado Pues me recomendaron una que es, se llama... 13me, 13me, creo que sí Esta, la compré, la compré hace dos días Es muy líquida, o sea, no es una cera cera como la que yo estoy buscando Pero me he estado acostumbrando, es este... Pues no me quejo, lo único malo es que se me hizo muy cara Me costó 8 dólares, que vienen siendo como 90 y algo de pesos Pero aún así no estoy muy convencido Sigo buscando mi cera perfecta Muchas gracias a todas las personas que me lo recomendaron Pero yo no la recomiendo, no También les quería dar las gracias a todas las personas que están votando por mí Por The Next Latin YouTube Star en Me Too Wow, la verdad, muchas gracias Si tú me quieres ayudar, si tú quieres votar por mí Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link, una liga para que tú le des click Y te va a aparecer una serie de videos De esos videos tú vas a buscarme Ahí me encuentras, estoy ahí luego, luego Y le das votar, le das votar por mi video Puedes votar diario, te lo agradecería mucho, mucho, mucho Y ya, creo que ya nos pusimos al tanto Ya nos enteramos de todo Déjenme ver, no olvido nada, no olvido nada Pues no, creo que no Y bueno, pues también aprovecho para decirle muchas gracias a todas las personas Que me mandan mensajes, que me mandan tweets, que me mandan correos Que me mandan mensajes por line ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionado Si tú quieres hablar conmigo, pues ya sabes, tengo line, tengo snapchat, tengo fanpage Tengo twitter, tengo llevo Entonces no hay pretexto, no hay pretexto para mí el no contestarles a ustedes Antes que se me olvide, si tú quieres ver este video Otro nido Te recomiendo que le des click acá O te vayas al canal que te estoy dejando aquí abajo en la descripción Para que lo veas completo Y ya ahora sí nos podemos ir Es un video corto, lo sé Pero más que nada es como informativo Ya saben que siempre lo hago Yo te veo en un próximo video Ya sabes que mi twitter es Y facebook, instagram, vine, llevo line, snapchat aquí abajo en la descripción Por si quieres ver mi vida cotidiana Y así, pues bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye 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 Bye